Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Capítulo 32 de nuestra serie de Ringwall. Y bueno, pues tenemos un par de cositas que mirar. Lo primero, pues bautizar a un personaje como Gonzalo. Estaba mirándote por aquí y es que son todo, pues, mujeres. Maskinin también, porque pensé que era un chico, pues también es una mujer. Entonces podemos, pues mismo la Lande, bautizarla como Gonzalo o como Gonzala. Gonzala suena un poquito mal. Venga, le vamos a poner Gonzalo. Sí, total. A ver. Aquí. Pues mira. Yuka, Gonzalo, Ryan. Así que, a ver, mayúscula. Ahí. Gonzalo. Venga, pues, perfecto. Y la otra cosita que quería comentaros, pues también, es que estoy teniendo problemas para grabar otros gameplays de otros juegos. De esos que os anuncié en el vídeo que hice sobre el verano, sobre los nuevos proyectos. A ver si aquí no estoy teniendo... Bueno, a ver si aquí no tengo problemas. Porque, ya os digo, pues, me baila la imagen, me baila el sonido. Tengo que revisarlo. No sé si es cosa del ordenador o si es cosa de los juegos. Pero bueno, me baila como un par de ellos. Así que me... No sé qué puede estar pasando. Pero bueno, nada. Vamos allí. Después de ese bautizo ya tenemos a nuestra Gonzalo y a ver qué nos depara. Qué nos depara este capítulo 32. 32. ¿Quién me lo diría a mí cuando empezamos el capítulo 1 que estuvieron a punto de llevarse a Luset? Que no sé cómo se zafó de ese secuestro. Y bueno, pues ya veis. Después de eso, 32 capítulos más. Y la verdad es que no va nada mal. No va nada mal la serie. Estoy muy contento. Y a ver, estoy viendo aquí que estos Buma Lopes se nos están metiendo en el área de... Ah, vale, vale, vale. Porque este área tenemos que cambiarlo un poquito. ¿Dónde está? Estoy perdido ahora. Zonas, áreas. Vale. Eliminar área asignable. Animales. Pues esto no lo queremos dentro de la zona de animales. Claro, es que poco a poco le vamos comiendo terreno. Y bueno, pues... Eso sí se puede meter por ahí. Y aquí, pues tampoco lo queremos dentro de la zona de animales. Vale. Pues yo creo que ahí estaría... Estaría bien ahora esta zona. Fuera de los cultivos. Bueno, esta zona sí que la tienen disponible. Eso fuera. Esto así fuera. Y esto por aquí fuera. Vale. Los árboles no me importan. Aquí tenemos algo más de patatas. Pues estas patatas también... Bueno, creo que me he pasado. ¿Hay control Z? No. A ver. Bueno, estos sí que pueden estar por aquí. Tampoco pintan mucho, pero bueno. Incluso en ese cuadro y este cuadro. Vale. Vale. Pues yo creo que... Que así está bien. Incluso podemos darle un poquito más por aquí. Vale. Pues creo que está bien así. Y... Pues vamos allá. Vamos a seguir. Después de la ampliación esta del almacén que se nos derrumbó en mitad del techo de toda nuestra base. Qué desastre. Pero creo que ahora con este pilar pues ya lo tenemos todo solucionado. Ahí seguimos construyendo. Me gustaría tener a alguien fijo. Vale. Está ahí. Taisha. Perfecto. ¿Qué ropa lleva? Algunos pantalones. Desnudez indeseada de quién? De Taisha. Vale. Deberíamos hacer también algo de... Pues unas camisetas o... No lo sé. Detalles. Pues... Pero de camello. Pues... Ah. Tenemos piel pero no tenemos pelo. ¿No? Tenemos piel pero no tenemos pelo de camello. Vale. También. ¿Qué más cosas que me dijeron que llevo arrastrando? Poner unos bancos para... Para... Pues sobre todo la investigación o estas... Estas fábricas. Bueno, estas fábricas. Estas mesas de... De fabricación que trabajan un poquito más rápido. A ver. Taburetes. Pero los tenemos que poner... Pues mira. El mármol de momento no lo estamos utilizando para nada. Así que al menos... Esto me parece que lo voy a sacar de aquí. Que tenemos muy poquito espacio. Y... Esto casi... No. Es que tampoco... Pues tampoco sé dónde ponerlo muy bien. Pero me gustaría hacer una zona de investigación. Quizá por aquí. Bueno, ya veremos. Ya veremos. Aparte... Dónde está. En producción. De momento solo tenemos la mesa de investigación simple. Pero más adelante tendremos la avanzada. Y creo que ahí... Pues vamos a estar un poquito mal despacio. Así que quizá... Pues podamos plantear otra zona de... ¡Oye, va a juego! Lo que os decía. Plantear otra zona por aquí. Pues de investigación. De fabricación de cosas. Bueno, tengo que... Tengo que aplanarlo bien. Un fallo casado. Un cortocircuito. A ver. ¿En dónde? Venga, pues... ¿Quién va rápidamente? Uf, que se nos quemó la comida. Loser. Bien. Algo de comida estamos perdiendo. Vale, 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 vale. Solucionado. Solucionado. Bien. Pues no sé si cambiar este circuito eléctrico a otra zona. Porque ya veis que... Aunque el fuego no se ha propagado, hemos perdido bastante comida. Y no sé si mandarlo, pues... Y no sé si mandarlo, pues... Pues sí. Por el... Vale. Finalizado. Armería. Operación retroceso. Vale. Pues operación retroceso. En marcha. Vale. Lo que decía el cable, la electricidad, pues... Casi prefiero mandarla por los muros. Vale. Aunque sea más costoso, pues mandarla por aquí. Y hasta aquí. Vale. Y si eso no nos afecta. Y de construir todo este... Conducto eléctrico, pues ya veis que... Ya veis que es peligroso ahí para nuestra comida. Vale. Perfecto. A ver si solo me pilla... Bueno, no sé. No sé qué harán. No sé si deconstruirán todo. Si solo deconstruirán el cable. Clipse nada. No nos afecta. Esto también... Pues deberíamos poner un poquito de luz. O mantener esta puerta abierta. Si mantenemos esta puerta abierta, entrará luz aquí. Pues no mucho. Y si ponemos luz, pues... Vamos a ver. No deberíamos interrumpir el paso de nada, pero... Pero bueno. Esto también, ¿qué teníamos aquí? De lana de múfalo. Pues lo voy a cancelar. Porque como que no lo vamos a dar hecho. Y este ya está planteado. No, tenemos solo dos. Dos de lana. Y... Pues vamos a asignar, pues... Otros sillones, pero de... De otra cosa. De cuero ligero, de piel de camello... No, de... Bueno. De piel de camello tenemos bastante, ¿verdad? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Piel de camello, cuero ligero, piel de ave... Pues venga, sí, de piel de camello. Sillón de tela, no. De dónde está aquí. De piel de camello podemos hacer. Sí. Uno por aquí. Otro por acá. Otro por acá. Y... Pues... Para mantener la simetría. Bueno, pues uno aquí. Otro acá. Y otro aquí. Y también las cómodas. Al menos dejarlas planteadas. Para más adelante. También deberíamos tener los... Las mesillas, ¿verdad? No sé dónde está eso. Tanterías, mesa, ta, ta, ta... Caja para descanso de animales. Cama de lujo. Genial. Pero... Ah, mesita de noche. Una mesita de noche ahí. No sé para qué lado es el correcto. Me imagino que tampoco importará demasiado. Bueno, cada habitación es un poco... Diferente, ¿no? Vale. ¿Cómo va esta investigación? Pues... Operación gas. ¿Qué nos lleva? Armas de fuego semiautomáticas y automáticas más avanzadas como escopetas, automáticas y ametralladoras. Y las torretas... Pues... Y casi nos vamos a ir a... A esto. A la operación gas. A la operación gas. Vale. Esto también lo podemos copiar. Poner una por aquí. Otra por acá. Y otra por aquí. Las cómodas, pues también. Una por aquí. Otra por acá. Y otra por acá. Y las... Las estas, las mesillas, pues también. Vale. Yo creo que ahora mismo tenemos habitaciones de sobra. Y si construyen eso, pues van a ser unas buenas habitaciones. De momento son decentes. Está ligeramente impresionante. Bueno. Decente, decente. Decente, decente. Pálido. Decente, decente. Y en el promedio. Vale. Cápsulas de carga. Muy bien. Pues comida. Que nos viene genial. Bueno. Nos viene genial. Tenemos bastante comida. Pero bueno. Nunca está de más la comida. Así que a ver si vamos rápido por esa comida. Tenemos más Buma López en el mapa. De momento, pues con los dos que tenemos. Mira. Ya tenemos aquí bastante ChenFuel. Ya no sé por qué no lo transportan. 96 por ahí. 12 en el mapa. Y me gusta bastante esto. El tema de las baterías tal como lo he puesto aquí. Me gusta bastante. Esta puerta casi la vamos a poner exterior. Y aquí poner. Pues vamos a deconstruirla. Y poner mulo. No sé cómo tengo el trabajo. Pip lo tengo investigando como un loco. No sé si se me estará agobiando. Porque está atrapado aquí. Pues. ¿Cómo vas tú? 15. Vale. Va a ser complicado que subas al 16. Así que. Nada. Te voy a poner a investigar 2. y construir. Que me interesa que construyas. Vale. Uy, 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 uy. Parásitos musculares. En asnia y en másquinen. Vaya, por Dios. Y esto creo que tarda bastante tiempo en pasarse, ¿verdad? A ver. Necesita tratamiento, movimiento malo, manipulación mala. Vaya por Dios. Bueno, pues vamos a tratarlos. ¿Quién viene a tratarlos? Pip también. Vale. ¿Y quién era? Maskinen también tenía parásitos musculares. Ya está tratado, ¿vale? Bueno, pues un poquito fastidio eso. Desnudez indeseada de... De Igeo. De Maskinen también, bueno. No. Ropa andrajosa. Tenemos que empezar a... A conseguir un poquito más de lana. Producción de lanas, 41. Producción de lana... No. Producción de leche, ¿no? Produce lana. Este sí. Producción de lana, 6,7. Bueno, a ver si conseguimos un poquito más de lana. Ahí empezamos a hacer más cositas. Allá tenemos aquí pelo de camello, 100. Pelo de camello, otros 100. Y la ropa que estábamos haciendo era de pelo de camello, ¿verdad? A ver, camisetas. De pelo de camello. Pues me imagino que alguien se podrá hacerlo. Y esto cuando consume, 40 ingredientes. Podemos hacer... Pues... Un par de camisetas. Necesitaríamos unas tres gabardinas. Y... Tres sombreros. Los pantalones después. Los sombreros nos van a llevar... Bueno, no. Los sombreros no llevan tanto. Vale. A ver si alguien se puede hacerlo. Como tenemos lo de... La sastrería. Claro, es que no tiene prioridad ninguna. El mejor de sastrería es Nasnia. Y Gonzalo. Gonzalo, ¿qué está haciendo? Cultivar, básicamente. Pues venga. Ponte con la sastrería. Ponte con la sastrería ahí, Gonzalo. ¿Dónde estás? Cultivando. Vale, estás cultivando. Bueno. Loser. Visitando tumba. Y nos viene la ola de calor. Bueno, pues... Casi vamos a... Bueno, pequeña interrupción que tuve. Volvemos al lío con nuestra ola de calor. Vale. Entonces, sí, 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 Gonzalo. Pues te vas a poner aquí en la sastrería ya. Así que... Ahí bien. ¿Estás cocinando? ¿Qué leches estás haciendo? ¿Y por qué cocinas tú? Ahora. Ahora te pones... A ver qué tal... ¿Qué tal sale eso? Habilidad. Tenías un 6. Bueno, aprendes bastante rápido. No sé ni lo que has creado. No sé ni lo que has creado. Gonzalo, vale. Estás jugando. Pero quiero que me sigas construyendo cositas. Ah, las camisetas. Las camisetas, por supuesto. Calma psíquica. Bueno, guay. Y... Pues casi después de esto... Me interesan las gabardinas. O los vaqueros. Nah. Pues que los... Casi los sombreros. Porque las gabardinas es que nos van a... A pedir un mogollón de material y no vamos a poder hacerlos para todos. Pero me parece... Buah. Las camisetas tan... Perdón. Los... Los sombreros tampoco. Refugiado incapacitado. Todo mujeres. Ella tiene 41 años. Es una pirata del ídolo del pop y promete unirse a ti si lo rescatas. Vale. ¿Dónde está esto? Otra misión de rescate. Vale. Lo tenemos bastante cerca. Puesto avanzada a 4 enemigos. Ahí tenemos una misión comercial. Pero me imagino que ya producaría. Que teníamos que llevar gabardinas. Ah, no. Era aquí. Nos dan el reactor químico infinito. Buah. Ni idea de lo que es. Pero tenemos que llevarle 10 gabardinas. Es que no tenemos 10 gabardinas. Podemos hacer 10 gabardinas. Añadir proyecto. Fabricar gabardina de... Buah. De lo que fuese. Pero tampoco tela de 24, pelo de camello... Nada. De cualquier cosa menos de pelo de camello. Pues no. No podemos. Es que son 80 de ingredientes. Pues nada. Gonzalo sigue ahí con sus sombreros. Luzel, tú cambias de sombrero. ¿Por qué? Porque este ya estaba hecho polvo. Esto casi sí que me interesaría. Pues hacer hasta que tengas... A lo mejor... Por... 5. Por... Hacer también hasta que tengas 5. Para que lo vayan... Para que lo vayan... Incluso alguno menos. Con 4. O un par de ellas. Sí. Un par de ellas. Para que tengan ahí algo en reserva. Y que lo puedan ir cambiando. Me parece que así está bien. Lo que pasa es que la tela escasea. Vale. Tenemos... Taisha. A ver qué tal vas. Aguantas. A ver. Personaje. No. Necesidades. No. Equipo. De 6 a 39 grados. Tenemos en los... Buah. Qué temperatura tenemos en los interiores. Y Gonzalo aguanta hasta los 30. Y más que tienen de 10 a 29. Los demás. Bueno. 65 grados aguantas. 64, 62, 64, 66. Vale. Pues no hay mucho problema. Pena no tener más... Más lana. Y la electricidad. ¿Han pasado ya el cable por aquí? Pues sí. Pero no sé por qué no... No deconstruyen esto. Más que ya ven para acá. A ver. Ven aquí. Realizar desarmando conducto eléctrico. No sé lo que estabas haciendo, pero... Pónteme a desarmar este conducto eléctrico. Que sacábamos algo de acero por ahí. Y... Pip está durmiendo. Pero también... Ah, bueno. Ya fueron construyendo alguna cosilla. Genial. Ligeramente impresionante. Ligeramente impresionante. Bueno. Van mejorando los... Los dormitorios. Poquito a poco. La madera. Bueno. Tenemos un mogollón de árboles. Me imagino que tarde o temprano los empezarán a cosechar. Y necesitamos un poquito de transporte. Vale. Vale. Pues vamos a cambiar esto así. Que empiecen a transportar. Ahora están bastante limpias las cosas. Así que sí. Transportar. Y luego limpiar. En cualquier momento si veis que hay algo mal seteado o alguna cosa que no os cuadra. Ya sabéis que podéis dejármelo en comentarios. Porque cuando los lea lo intento aplicar todos los consejos que me dais. También normalmente lo digo al final. Pero bueno. Si le dais un like al vídeo. Si os está gustando esta serie y tal. Pues agradece. Porque ayuda un mogollón a posicionar los vídeos. La verdad es que es alucinante. Yo ya veis que no tengo muchos seguidores. Pero cambia bastante la cosa. De tener 20 likes a tener 10. Pues bueno. Siempre mirando las estadísticas. Pues la posición del vídeo y la gente que lo ve y tal. Lo ve gente nueva. Así que me imagino que Google o YouTube hará el trabajo más fácil. O te lo hará más fácil cuanto más likes tiene. No os he de pedirlos. Bueno. Lo digo porque. Porque bueno. Pues a ver si logramos hacer que despegue un poquito el canal. Tampoco tengo prisa. Esto es un hobby. Y lo importante es que la serie vaya bien. Que os guste. Y que sigáis aquí viendo los capítulos. Vale. ¿Qué más? Venga. Estamos construyendo. Esto ya está deconstruido. Genial. Tenemos que poner pues algo de luz por aquí. Podemos poner una por aquí. Y otra por acá. Animal loco. Bueno. Claro. A ver qué es. Una rata. Pues Zinaida. Que me gusta mucho cómo vas tú con... Con ese arma que tienes. Con esa espada. Vale. Listo. Y te ha dado. Te ha dado. ¿No? Arañazo. Arañazo. Bueno. Y tienes problemas de espalda. Sí. No me acordaba yo de que tienes los problemas de espalda. No sé si con las prótesis podemos arreglarlo. Vale. Esto almacén para armas no. No quiero poner armas aquí. Quiero poner medicina. Cualquier tipo de medicina. Vale. Copiamos la configuración y la pegamos aquí. Vale. Las medicinas yo me imagino que fuera de... ¿Qué pasa aquí con la temperatura? Interiores 3 grados. ¿Qué pasa? Está maseteado. Menos 9. Menos 9. Menos 9. Menos 9. No es suficiente para refrigerar esto. ¿O tenemos que hacer una cámara? Pues sí. Vamos a hacerlo. ¿Madera o no? Granito. Vamos a poner por aquí. Por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. Incluso otro más. Y una puerta ahí. Y... Borrar área. Pues esto. Ya que no sea zona de almacén. ¿Tener esos 8 grados? No entiendo. Tenemos electricidad suficiente. Pero no... No está enfriando. ¿Será demasiado grande y por eso no enfría? ¿O es que lo estamos abriendo? Menos 4. O sea, 4 grados. 3. Ahora parece que sí que empieza a enfriar. 0. Menos 1. Vale. Pues era eso. Era que la puerta estaba demasiado abierta. Y... Dromedario hembra autodomesticado. Menuda fauna que teníamos. Bueno. Nos viene bien. Más... Más leche. Más lana. A mí los dromedarios me gustan. También para las caravanas nos vienen bien. Y nada. Y sigo pendiente de la temperatura aquí. Vale. Menos 9. Pues era eso. Era básicamente eso. Y estábamos transportando todas las cosas. Bueno. Estos escombros. Fuera de aquí. Todo esto fuera de aquí. Esto fuera de aquí. Y quizá... Pues podemos ponerlos en esta zona. Almacén vertedero. No. En el vertedero lo podemos poner. ¿Qué almacena el vertedero? No. Esto no. Trozos. Y los cadáveres. Tampoco me interesa que pongas los cadáveres aquí. Así que... Me imagino que esto lo empezarán a trasladar. Vale. Y teníamos el... Vale. Operación gas. Investigado. Va. Genial. ¿Qué nos falta aquí? Fundamentos de microelectrónica. Venga. Pues... Ponte a investigar los fundamentos de microelectrónica. Y a ver qué armas podemos empezar ya a hacer por aquí. Proyectil... Subfusil... Pistola automática... Revolver... Cascos... Escopeta de bombeos... Escopeta automática... Ametralladora ligera... Subfusil pesado. Esto... Bueno. Creo que lo mejor son los... Los rifles de francotirador que todavía no los podemos hacer. Pero bueno. Todo se andará. Poco a poco. De momento no estamos demasiado mal armados. Y esto es a cero. El a cero... Tengo que pararme. A lo mejor lo hago fuera de cámara. Asignar bien el seteo de los almacenes. Porque tengo un cristo con estos dos. Este sí que está bien para la comida y medicinas. Y aquí... Pues... No sé si... Es que esto es medicina herbaria. Si está congelado no se pudre. Pero no sé si en una estantería aquí se podría pudrir. Pudrir. Vale. Y un asalto. Venga. A ver. Van a atacar inmediatamente. ¿Qué llevan aquí? Arcos. Bueno. Deberíamos ir sobrados. Pistolas. Esto va bien. Vale. Pues... Cogemos a todos menos a... Maschinen. Y... ¿Dónde nos podemos poner? ¿En esta zona? Ellos tienen algo de cobertura ahí. Pues casi vamos a esperar que lleguen. Que aquí los pillamos mejor. Vale. Ahí vienen. Loser. Tú como siempre en primera línea. Vienen por abajo. Vienen por abajo. Vale. Vale. Pues ven hasta aquí loser. La estoy liando. La estoy liando. Todos los demás. Uf. Me voy a pillar un poquito en... En bragas. Vinieron demasiado rápido. A ver si podemos. Vale. Loser. Sal de ahí. Ay. Que me han dado. Finaida. Tú ven a... Cuerpo a cuerpo aquí. Ayudar a Loser. Que me lo están poniendo de verano. Uf. Vale. Vosotros. Aquí. Es el único que puedo atacar. Vale. Dos que han caído. Madre mía. Qué mal lo he hecho. Qué mal lo he hecho. Qué liada. Qué liada. Venga. Focus a uno. Fuera. Y estos ya están huyendo. No. Que no se vaya. Venga. Ponerlo fino. Vale. Taditus. Ven aquí. Ven a por Loser. Y tú. Ven a por Finaida. Y Nasnia. Pues puedes capturar a Irbe. Vale. No tenemos. Prisión. Pues en esta misma. Asignar para prisioneros. Así que Nasnia. Ven aquí. Vamos a capturar a Irbe. Y vosotros dos. Liberados para vuestras tareas. Venga. Madre mía. Madre mía. Qué mal lo hice. Por Dios. Vale. Todo esto. Nada. Esto. Le quitamos la prohibición. El rifle energético que nos cae. Madre mía. Qué ha pasado. Irbe ha muerto. Vale. Me da igual. Irbe ha muerto. Pues que se lo lleven a. A dónde se lo tengan que llevar. Nasnia. 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 No sé por qué sigue reclutada. Y bueno. Pues tenemos la enfermería llena. Menos mal que Pip, por ejemplo. Nuestro médico. Está bien. Riesgo de colapso extremo de Pipi. Taisia. A ver Pip. ¿Qué te pasa? Hambriento. Ligero dolor. Ha pasado calor durmiendo. Ha pasado calor. Interiores. Diecisiete. Veinte. Bueno. No está mal. Ya lo. Me imagino que sería durante la hora de calor. Menuda liada. Menuda liada. Que he montado aquí. Pero bueno. Atiborrándose de comida. Vale. ¿Qué te pasa? Maskin. Ah. Los parásitos musculares. También. Es algo que no me acordaba de los parásitos. Y ya. ¿Qué tal? Pues necesitamos un poquito de limpieza. También. Vale. ¿Quién más? Pip. Maskin. Entaisia. Y loser. Me imagino que los dolores. Dolores agudos. Ambiente feo. Hospital horrible. Vestimenta gastada. Pip. Tú vas mejorando. Has comido en el suelo. ¿Por qué comes en el suelo? Vale. Esto nos sigue penalizando. Has pasado calor. En cinco horas expira. Ligero dolor. Y cansado. Hace tiempo que no duermes. No duermes porque no quieres. Porque puedes ir a dormir. Cuando quieras. Vale. Vale. Bueno. Pues... Pues ni tan mal. Parece que... Parece que vamos a salir bien de esta. Sin infecciones. Que era lo que más me preocupa siempre que hay heridas. Tinaida está hecha polvo. Bueno. Esta está... Nasni está insultando a todo Dios. Los parásitos musculares es lo que tienen. Y eso que ya no ha sido herida en el combate. En el combate. Pero bueno. Espero que no... Que no... ¿Cómo se dice? Que no afecte demasiado a sus compañeros. Vale, vale. Estás cabreada. Pero bueno. Nosotros no te hemos hecho nada. Y que no empeoren las relaciones con ellos. Vale. Pues teníamos la colonia bastante guay. Estaban nuestros colonos bastante cómodos. Y ahora tenemos bastante riesgo de colapso. Tienen el humor por los suelos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para mejorar el... Pues mira. Esto yo creo que les va a venir bien. Y cocinar comida buena. Vamos a ver si empiezan a cocinar un poquito de cocina buena. Es que está todo hecho una guarrada. Limpieza. El transporte lo dejamos para después poneros a limpiar. Que está esto guarrísimo. Vale. Bumalope hembra está embarazada. Un dromedario hembra está embarazada. Bueno. Tenemos aquí la colonia. ¿Y qué van a comer estos bichos? Pues la verdad es que no lo sé. No sé si plantar por aquí todo esto y que se lo vayan comiendo si quieren. Me va a dar demasiado trabajo si se lo comen. Tienen bastante hierba para comer. No sé. ¿Con qué puedo alimentar a los dromedarios? Porque el borraje la verdad es que un colono necesita ser rescatado. Loser. ¿Qué te pasa? No entiendo. Pérdida de sangre. Ah, está rescatando a Zinaida. Zinaida, ¿qué te pasó? A ver. Que se quedó esto así. Nada, no me deja ver a Zinaida porque ya la tiene ahí presa. Presa, va. La está llevando. A ver. Te ha pegado un subidón. Vale, 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 vale. Está bien. Está bien. Te pusiste fina, Filipina. Bueno. Y algo que quiero hacer. Es que hay tantas cosas que hacer. Pero lo de la cerveza. Bueno, yo soy bastante cervecero en la vida real. De hecho, he elaborado mis propias cervezas. Y pues quiero... Tengo curiosidad por ver cómo se comporta el tema de la cerveza. Cerveza y todo eso. No sé si tendré que investigarlo. Ahora estamos con los fundamentos de microelectrónica. Pero bueno, quizás... Sí, lo siguiente que haga sea investigar la elaboración de cerveza. Y ponernos aquí a hacer unas birrillas. Porque, bueno... Es algo que me llama la atención. Que es curioso. Y que creo que también subirá la moral de nuestros colegios. Por ejemplo, nos vamos a seguir construyendo un poquito más de suelo por aquí. Vale. Esto ya está más o menos limpio. Y la verdad es que los animales, pues también no sé qué voy a hacer con ellos. Porque empiezan a ser mogollón. Hombre, que son todos animales productivos. Los dromedarios nos vienen bien. Los gomalopes nos vienen bien. El ratabum este no lo queremos para nada. Bueno, a ver qué hacemos. De comida... Pues tenemos maíz. 5.529. 2.300 de arroz. 4.200 y pico de patatas. No está mal. No está nada mal. Vale. Ya estamos produciendo comida buena. Genial. Y entre eso y la hierbita esta, pues creo que van bien. ¿Qué más? Tenemos que investigar el concentrado. Pemmicam lo tenemos. Eso no sé si podemos... Si se puede hacer aquí. Hacer concentrado Pemmicam. Pues... Pues sí. Cuando tengamos que hacer un viaje, pues... Nos va a venir bien hacer el concentrado Pemmicam para viajar. Así que guay. Poquito a poco esto va avanzando. Me gusta, me gusta. Y también cultivos hidropónicos... Buah. Tenemos que hacer tantas cosas... Y es que no da tiempo a todo. Pero... Al menos ahora, por lo de las armas, lo vamos a tener en breve... En breve disponible. No sé si Pip está investigando. Ah, pues mira. Lo voy a poner a investigar porque está a puntito de... Está a puntito de subir de nivel. Así que... Ahí va subiendo a los 22.000. Hombre, pues con un 16 de... De intelectual, la verdad es que... Ya es un pedazo de crack. Y en construcción también, un 16. Acaba de subir genial. Pip al principio era un poquito así. Pero ahora se ha convertido en un pedazo de personaje. Que sería... Vamos, es imprescindible en esta colonia. Sobre todo para el tema de la investigación. Sin él estaríamos perdidos. Vale, animales, animales, animales. Uno se nos escapa. Dromedario, hembra. Dos, tres, cuatro hembras. Un macho. No, tenemos cinco dromedarios. Vale. Esto no quiero que sea... Dueño... Ninguno. Tenemos a MJ. A Friu. Vale. Hay que nos dan el combustible químico. Tenemos 180 de combustible químico. De momento no necesitamos electricidad. Pero está claro que vamos a seguir acumulándola ahí para el día... Para el futuro. Que nunca sabemos cuándo necesitamos ampliar nuestra producción eléctrica. Colonos necesitan tratamientos, vale. Para Maskinen. Maskinen, Maskinen. Yo no sé cómo llamarlo también. Ya os digo que si queréis bautizarlo... Pues... Pues eso. Está dispuesto. Y... Pues me parece que... Se está alargando un poquito el episodio. No sé cuánto tiempo llevaremos. Pero... ¡Fua! Y sí, se me ha ido un poquito las manos. Así que... Que vamos a cortarlo aquí. Ahora parece que tenemos esto un poquito controlado. Así que vamos a parar. Ya sabéis, dadle a like si os ha gustado el vídeo. Ya lo dije antes. Suscríbanos al canal si no lo estáis. Para no perderos ningún contenido como este. Y yo me despido ya por hoy. Ya sabéis que no os digo adiós. Si no, ¡Hasta pronto! No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Auよ mundo. Si no.